Durante la celebración del panel La Importancia de los Debates Electorales para el Fortalecimiento de la Democracia, el presidente del CODES, Samuel Sena, dijo que con esta actividad da continuidad a una serie de acciones que se iniciaron en el 2020 como parte de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia Institucional de la República Dominicana. Explicó que hay que crear la cultura del debate en el país para fortalecer la democracia. Tenemos la firme convicción de que los debates políticos pueden jugar un rol exponenciador, pero la realidad nos lleva también a las escuelas y a los colegios, a esa generación que es el presente y que será el futuro de la educación. De su lado, el destacado e intelectual y pionero en los debates en España, Manuel Campo Vidal, declaró que el debate es un derecho de la ciudadanía. Los debates sirven para mover el voto, sirven para generar participación, sirven para reforzar los liderazgos y sirven también, en muchas ocasiones, para activar. Mientras que los representantes de los principales partidos políticos dominicanos apoyaron la iniciativa. Va a depender mucho, va a depender mucho, va a depender mucho, digamos, de la realidad electoral del momento. Y al final, como en nuestro país, si termina, no hay una obligatoriedad. En tanto que el delegado ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno consideró que se debe dar continuidad a estas intenciones, que a su juicio, en ocasiones conquista el electorado. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.